León de mi escudo, marcial y rapante, levanta los ojos y alumbra el sendero Que brinda la vida, tu pecho guerrero, que avanza con paso, que enfala adelante Ya tensas tu cuerpo de recio granito, tu firme pisada levanta la tierra Redobles con ritmo de marcha de guerra, que canta rugiente el clarín de tu grito Indomito lucha, quien pueda arredrarte, verás que a tu paso por ambas orillas El fiero enemigo caerá de rodillas, al brillo que irradia tu río estandarte León de mi escudo, marcial y rapante, levanta los ojos y alumbra el sendero Que brinda la vida, tu pecho guerrero, que avanza con paso, que enfala adelante